Cuando suenen las trompetas en el aire Cristo aparecerá Y los muertos de Cristo Resucitarán Y luego los vivos de Cristo Se transformarán Él nos llevará Con este acuento hermano Eso pronto será Él dijo en sus palabras De todo el que en el creyere Él no lo dejará Promesa divina Que no lo dejará Promesa divina Que no lo dejará Si quieres morar con Cristo Tienes que participar Tienes que participar Tienes que participar Así te quiere Dios No vayas a fallar Que pronto Aparecerá Mi buen Señor Él nos llevará Con este acuento hermano Eso pronto será Él dijo en sus palabras De todo el que en el creyere Que no lo dejará Promesa divina Promesa divina Que no lo dejará Promesa divina Que no lo dejará Promesa divina Promesa divina Promesa divina Promesa divina